Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar ejercicios con derivadas. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles los enlaces que puedes necesitar si quieres hacer bien estos ejercicios. ¡Vamos a ello! Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. Siempre que tengáis que hallar derivadas, ved qué es lo que tenéis en la función principal. En el caso A tenemos términos que se suman y que se restan, ¿vale? Pues vamos haciendo cada uno por separado, ya sabéis. Vamos a ver qué tenemos en el primer término. En el primer término tengo 3x al cuadrado, es una potencia. Pues ¿cuál es la derivada de este primer término? 3x al cuadrado sabemos que en la potencia bajamos el exponente, que multiplica a la función restándole 1 en el exponente, ¿vale? Bajo el 2 multiplicando a 3x al cuadrado restándole 1, ¿bien? Menos 5x. Cuando tengo un número acompañado de una x, la derivada es el número, menos 5. Pues ya la tengo. Y más 1, ya sabéis, la derivada de un número es 0. Me quedaría así. Vamos a hacer las modificaciones necesarias para terminar de escribirla bien. 2 por 3 es 6x. 2 menos 1 es 1. Pues 6x elevado a 1, lo puedo dejar así escrito, menos 5. Esta 6x menos 5 es la derivada de esta función. ¿Veis? Sencilla esta. Vamos con la b. ¿Qué tenemos en la b? Tenemos una fracción. Ya sabemos que una fracción es una división. Podemos hacer la derivada de una división, pero es un poco complicada cuando, si solo tenemos un término arriba y otro término abajo, no es necesario hacer la derivada de una división. ¿Qué hacemos en casos así? Vamos a pasar el denominador multiplicando arriba. ¿Cómo? Haciendo la inversa. Ya sabéis que yo lo puedo pasar arriba cambiándole el signo al exponente. Es decir, multiplicando a 6, pero le cambio el signo al exponente. ¿Y ahora qué tengo aquí? Tengo 6 multiplicando a x elevado a menos 3. Es una potencial, una derivada de una potencia como la de arriba. ¿Pues qué hago ahora? Va lo mismo que antes. Bajo el exponente multiplicando. Y pongo la función restándole 1 al exponente. 6x menos 3 y menos 1. ¿Veis? He bajado el exponente menos 3. Y multiplica a esta función restándole 1. Voy a hacer las modificaciones necesarias. Menos 3 por 6 menos 18x menos 3 menos 1 es menos 4. Lo podéis dejar así o hacer un paso más, que es, poniéndonos estrictos, no nos gustan los exponentes negativos al dar soluciones. ¿Cómo cambio el exponente negativo a positivo? Poniéndolo como denominador. Menos 18 partido de x elevado a 4. ¿Vale? ¿Por qué le he cambiado el signo a menos 4? Porque ahora, en vez de estar multiplicando, está dividiendo. Entonces le cambio el signo. Y esta sería la derivada de esta función, que es una división. ¿Vale? Vamos con más derivadas. Si tengo una derivada que es una raíz, la puedo convertir en una, que es una potencia. ¿Cómo se hace una raíz a potencia? Escribimos lo que hay dentro y ponemos un exponente que va a ser una fracción. En el numerador ponemos el exponente a lo que está elevado lo de dentro y en el denominador ponemos el número índice. Y ya tengo una potencia con exponente fraccionario. Esto es exactamente lo mismo que esto. Lo mismo. Pero pues todo de otra manera. Es como si eres la misma persona pero te cambian el traje. Ponemos cambiado el traje, pero es la misma persona. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Y una vez convertida en potencial, las derivadas potenciales las sabéis hacer sin ningún problema. Pues vamos a hacer la derivada de una potencial. ¿Cómo se hacía? Bajábamos el exponente delante multiplicando a toda la función. Dos tercios. Multiplicando a esta función que es x elevado a dos tercios, pero además le tengo que restar uno al exponente. Acordaos, no se os olvide restarle el uno en el exponente. Pues vamos a hacer todo esto. La derivada por lo tanto es dos tercios por x elevado a dos tercios menos uno. Voy a hacerlo aquí. Ya sabéis, dos tercios menos uno, el uno, pongo el mínimo con un múltiplo que es tres, y tres por uno es tres. Dos menos tres tercios menos un tercio. Pues aquí me sale elevada menos un tercio. Bien. Voy a seguir aquí. Como tengo el exponente negativo, vamos a pasarlo a exponente positivo y en vez de multiplicar va a dividir. Va a pasar a dividir con el tres. Tres x elevado a un tercio. ¿Podríamos dar la solución así? Sí, pero es más bonito una vez que tenemos exponente exponente fraccionario volver a pasarlo a raíz. ¿Vale? ¿Cómo convertiríamos esto en raíz? Ponemos el tres que multiplica x que va a tener la raíz de, el número índice va a ser tres, raíz cúbica de x elevado a uno. ¿Vale? x elevado a uno, pero que no es necesario ponerlo. Así quedaría bien, bien, bien escrita la solución de la derivada de esta función. ¿Vale? Aquí si os dais cuenta hemos puesto en práctica las derivadas potenciales y además luego hemos tenido en cuenta lo de cambiarle el signo pasa dividiendo, propiedad de cualquier potencia. ¿Vale? Y luego hemos pasado al revés de exponente fraccionario a raíz. ¿Vale? Así que todas estas cosas las tenéis que tener bien, bien, bien sabidas para poder hacerlo. En esta función tenemos una potencia más una división, una fracción, que también la fracción como tiene solo un término arriba y abajo, ¿qué podemos hacer? Pasarla a una función que sea una potencia, como hemos hecho en uno de los ejercicios anteriores. Aún no vamos a hacer la derivada. Esto lo vamos a convertir, si está dividiendo lo pasamos arriba multiplicando y entonces le cambiamos el signo. Ahora tenemos dos funciones que son potencias. Pues ahora ya sí podemos hacer las derivadas. La derivada de una potencia, bajamos el exponente multiplicando a la derivada, a la función, perdón, restándole uno en el exponente. Lo mismo aquí, el menos dos lo pasamos delante multiplicando a seis x elevado a menos dos y restándole uno. No os olvidéis de restar el uno porque suele ser ese un fallo típico, ¿vale? Vamos a hacer ahora esto, menos tres medios por cinco, menos quince medios. Por x elevado a menos tres medios menos uno, lo hacemos aquí, ¿vale? Restar con fracciones, básico. Menos tres medios menos uno sería menos tres medios menos tres menos dos, perdón, dos partido dos, entonces me quedaría menos cinco medios elevado a menos cinco medios. Más menos dos por seis sería menos doce elevado a menos doce x elevado a menos dos menos uno menos tres. Vale, lo puedo dejar así pero ya sabéis exponentes negativos no nos suelen gustar así que los vamos a convertir en exponentes positivos. ¿Cómo? Cambiándolo si está multiplicando, vamos a pasarlo dividiendo. Así que va a pasar abajo con el dos y cambio el signo. Lo mismo aquí. El doce, pues el x va a pasar abajo cambiándole el signo al tres. ¿Y qué más puedo hacer? Como es exponente fraccionario, lo puedo convertir en raíz y ya lo dejo perfecto. Menos quince partido de dos raíz cuadrada de x elevado a cinco. ¿Vale? Y menos doce partido de x cubo. Este sería el resultado final super simplificado de la derivada de esta función. ¿Vale? ¿Veis? Sencillo, en realidad casi todo el rato hemos intentado convertir lo que teníamos a una potencia. Y una vez que tenemos una potencia, sabemos hacer las derivadas de potencias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.